Fue amor a primera vista Cuando nos vimos En una noche de otoño Que fui a bailar Allí quedo para siempre Mi amor herido Por el embrujo del beso Que te robé Ahora que el tiempo es nuestro Te sigo amando Porque sigo comprobando Que grande fue Lo que sentimos buscando Querernos tanto La locura de embriagarnos Con tanto amor Lo que sentimos buscando Querernos tanto La locura de embriagarnos Con tanto amor Este amor tan puro de ayer Que vive clavado en mi ser El tiempo no pudo borrar Este inmenso querer mujer Nació para siempre este amor Y hoy lo llevo dentro de mí De querer por siempre mujer Hasta la eternidad La locura de embriagarnos Ahora que el tiempo es nuestro te sigo amando Porque sigo comprobando que grande fue Lo que sentimos buscando querernos tanto La locura de embriagarnos con tanto amor Lo que sentimos buscando querernos tanto La locura de embriagarnos con tanto amor Este amor tan puro de ayer Que vive clavado en mi ser El tiempo no pudo borrar Este inmenso querer mujer Nació para siempre este amor Y hoy lo llevo dentro de mi Te querré por siempre mujer Hasta la eternidad ¡Gracias! 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 ¡Gracias!